La problemática está que tenemos con Eduard, sobre que nos quieren comprar las casas a su manera. Yo quiero que nos ayude, yo tengo tres niños, y quiero que nos ayuden en esto, porque ellos quieren comprarnos lo que ellos les den la gana. Y mire, yo soy una persona que somos desplazadas de Magdalena, tengo siete años, está viviendo aquí en Barranquilla con mi esfuerzo, hice mi casita, y con mi esposo en su trabajo, ahí luchamos, haciendo nuestras casitas para que ellos vengan ahora a darnos lo que ellos les den la gana, que no nos alcanza ni para comprarnos un terreno para tener nuestra casa digna. Mi nombre es Demi de Lamparo, yo estoy mandando este audio para que nos ayude sobre la problemática que tenemos con Eduard, que me están comprando mi vivienda, con un costo que no me alcanza para comprarme mi casita digna. En eso quiero para que usted me ayude. Lo que pasa es que también, con tanto esfuerzo, que nosotros hicimos nuestra casa para que ellos vengan ahora a comprar mi vivienda, por un costo que no nos alcanza a comprar nada. Buenas tardes, mi nombre es Kelly Quintanilla, soy otra habitante de los lados de la orilla del caño, como nos dicen. Mi novedad es que el viernes pasado me llamaron una abogada, Inés Rodríguez, diciéndome que tenía que aceptar lo que ella me proponía y no me parece justo de recibir lo que ellos digan, lo que ellos les den la gana. Bueno, me gustaría que, o sea, no estoy pidiendo millonadas de plata ni nada, sino que sea algo justo para mis hijos, porque, ajá, no me gustaría salir así a la noche o la mañana, después de tantos años estar viviendo en la orilla del caño, como dicen ellos. Entonces, ¿qué sería? Bueno, me dijeron, este día viernes me llamaron, me dijeron de que tenía que aceptar tal plata, y yo le dije que no, porque yo no podía. Entonces, lo cogí como una amenaza porque me dijeron que me iban a echar el Estado y que esto iba a ser a las manos del Estado. Y entonces, lo cogí como una amenaza. Yo estoy recién operada, tengo días de operada. La otra doctora lo sabía, que yo estaba recién operada. No era manera de que me dijera sí, porque, ajá, esto es como, como atemorizar a la gente por aquí. Todos no estamos de acuerdo con eso, porque la verdad que nosotros no estamos vendiendo nuestra casa. Y además, ella me dijo a mí, de que si yo no conseguía, que me buscara un patio, como si fuéramos animales. Yo le dije, nosotros no somos animales, porque la verdad que ustedes son los que te han necesitado el terreno, más nosotros no estamos vendiendo la casa. Bueno, y así, y mucho más si le contara, ajú. Buenas tardes, doctor. Esto, esta es mi casa. Esta es la casa de Daisy Pérez Rodríguez. El llamado que le estoy haciendo, por favor, necesito que nos ayuden, ya que la empresa Dubar, lo siento así, que nos están atropellando con la respuesta que ellos nos están dando, con la solución supuestamente que ellos están haciendo con nosotros, de darnos, supuestamente ellos, darnos, comprarnos las viviendas, porque ellos tienen un proyecto. Claro, respetamos el proyecto, respetamos su desarrollo, pero también queremos que ellos nos respeten, que hagan, que hagan esto, que respeten nuestras casas, que respeten nuestros sueños, que respeten los sueños de nuestros hijos, y que tengan conciencia de lo que están haciendo, porque ellos dicen que le estamos robando 30 metros del caño, lo llaman. O sea, ahora, porque ellos necesitan esta vía, le estamos robando. Hace más de 27 años, resido aquí, en el barrio La Luz, Carrera 24, calle 506, y he hecho mi vida aquí, y ahora dicen ellos que nosotros le estamos robando, ahora cuando ellos dicen que nosotros le estamos robando el espacio del caño, porque hace años atrás, nosotros, no ven, ellos no nos hicieron eso, cuando nosotros se nos metían las rollas, nunca vieron esa problemática. Queremos que nos compren nuestras viviendas, por el precio digno, para nosotros conseguir una casa digna, doctor, muy amable, que Dios lo bendiga.